Hola, soy Jessy Lauman, soy diseñadora y dueña de Merrymakers y los invito a conocer nuestro espacio. ¿Cómo estás, Jessy? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a ustedes. Las recibimos con mucho cariño. No, todo hermoso, un lugar, la verdad. Un lugar increíble, con todos los detalles, muy colorido, muy acogedor también. Muchas gracias. La verdad que le ponemos mucho cariño, mucho empeño. Lo abrimos hace poquito, pero le pusimos lo mejor de nosotros. Así que estamos esperando. ¿Y hoy qué vamos a aprender? Mirá, nosotros, yo para homenajearla, les hice bordadito. El lobo del central. Buenísimo, genial, total. ¿Y nosotros vamos a aprender a hacer eso? No sé si lo van a poder hacer. No, mentira. No sé si lo van a aprender a hacer. Es muy sencillo. Son dos puntaditas muy básicas con las cuales podrán, en realidad, esto sea como indicado para que ustedes puedan bordar letras. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar, nosotros trabajamos con hilo muliné, que es un hilo muliné de anchor, que es un hilo que tiene la particularidad de zarcedoso, pero que a la vez está compuesto por seis hebras. Ajá. Entonces, nosotros podemos trabajar diferentes grosores, depende de la cantidad de hebras que nosotros usemos. Bueno, entonces elegimos de esta maneja, pueden elegir de esa. Sí. Más o menos cortamos un pedazo de hilo. ¿Del largo del antebrazo? Sí, del largo del antebrazo, porque esto les va a permitir a ustedes tener, poder tener un gesto al bordar. Bien. Entonces, tomamos una aguja, que es una aguja número cinco. Número cinco. Vamos a empezar con un punto que es de los esenciales y es de los más sencillos y los más constantes. Por ejemplo, yo les voy a enseñar esta para hacer letras, porque la realidad es que pueden mantener el control de lo que están haciendo. No se les va a desfasar, en la letra uno tiene que ser como muy preciso, porque así no se pierde la forma. Pinchamos una puntada que no sea mayor a medio centímetro. Bueno, acá seguimos intentando acá, Juli, yo abrimos. Yo abrimos, nada, nada, le agarré la mano, eh. Volviste, vos volviste a caminar. Yo abrimos complicada, tenemos que decir. Entonces uno termina todo lo que es el reborde. Claro, terminaste todo el reborde y volvés por adentro hasta que se rellena. ¿En forma espiral? En forma espiral. Por vez, con los puntitos pegaditos, 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 hasta que se rellena. ¿Por qué es lindo esto de bordar, de hacer cosas con tus manos? Porque en realidad, bueno, por lo menos lo que a mí me pasó y es lo que yo encuentro como denominador común de las chicas que vienen. Que primero que es un... que te mantienen en el presente. Sí. Por eso te digo, lo de la paciencia no es un dato menor. Sí, claro. O sea, es algo que te baja y por supuesto que no te sale al principio. Es muy terapéutico, quiero decirlo, eh. Te olvidás de todo cuando estás bordando. No, por eso, te mantienen en el presente totalmente. Entonces, bueno, esos son más o menos lo que yo les recomiendo de que se embarquen en esta aventura de bordar. De bordar. Muchísimas gracias, Jessy. Gracias. Jessy, me encantó. Me encantó. Recomendado los bordados entonces como actividad. Bueno, los esperamos entonces en Merrymakers. Que vengan y nos visiten a nuestra página que ahí vamos a estar publicando los cursos que vamos a hacer. Perfecto. ¿Se quieren sumar? Muy bien. Genia, gracias. Muchas gracias. Gracias.